¿Te gustó el salmón radamés? Está adquisito. Lo preparé yo. No puede pasar, señor. No lo voy a dejar. No lo voy a dejar. No lo voy a dejar. Disculpe, Mito. Buenas noches. Disculpe la interrupción. Ah, hola. Hola. ¿Qué, lo conocés? Es que sí. Don Dionisio, lamentablemente, tengo órdenes expresas de llevarme a su hija lo antes posible. Pero si ya te entregué lo que tú querías. No, 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 señor. Es a esta hija suya a la que quiero llevarme. ¿A mí? ¿Y a dónde me van a añadir? Esa es la tontera del compromiso. Es imposible que se lleve a esta hija mía, señor Botero. Porque esta hija mía se acaba de comprometer en matrimonio con este señor. No estaba muerto, andaba de parranto. Yo no sé si reírme o llorar, si es una fiesta o un funeral. Yo no sé si es mentira o verdad. ¿Dónde está el muerto que fuimos a enterrar? No estaba muerto, andaba de parranto. ¿Cuál es el pecado que quise enterrar? No estaba muerto, andaba de parranto. ¿Cuál es la historia que quise ocultar? Yo no sé si me puedo equivocar. Con esta historia me tratan de engañar. En este pueblo me quieren enterrar. Por mis pecados no me puedo escapar. No estaba muerto, andaba de parranto. ¿Cuál es el pecado que quise enterrar? No estaba muerto, andaba de parranto. ¿Cuál es la historia que quise ocultar? Yo no estaba muerto, andaba de parranto. Ya pues, ¿no oyeron que se celebra el compromiso de mi hija con Radamés? Ya, trae la champaña, pues. Ya, 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 apúrate. ¿Se puede saber desde cuándo Radamés está de novia para su utiliza? ¿Y se puede saber desde cuándo los ratones le piden explicaciones al gato? ¡Trae la champaña inútil! Si nos permite, mi lord. Ricoleto va a buscar el champán. ¿Por qué la señorita Aida está ansiosa para atender a los noviosos? Y tú, estoy impresionado con esto del compromiso que yo lo haya anunciado tan rápidamente. Por fin, el sueño de mi vida. No se ha cumplido. Mi hija casada con un hombre de bien. Y tú también deberías buscar una novia. Yo creo que esta casa se llene de nietos, por favor. Sí, perdón, una preguntita. Los problemas familiares no se discuten delante de los invitados, mi querida amiga. Pero pasa, Ángelo, pasa. Celebra también el compromiso de mi hija. Total, nuestro negocio ya está liquidado, ¿no? El champán, mi lord. Sí, perdón, pero yo en realidad... Radamés, tú has estado enamorado de mi hija durante toda tu vida. La esperaste durante 20 años, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué mayor alegría puedes tener que el compromiso que puedas tener con ella? Y no me hagas más preguntas, porque yo tengo muy buen carácter. Pero cuando me enojo, me enojo. Bueno, yo quiero ser el primero en celebrar el compromiso de la Elisa y mi gran amigo compadre, el Raja. Quiero que seas muy feliz, Elisa. Chupán, señor. Bueno, Ángelo, ¿no vas a brindar por la felicidad de mi hija? Acompáñame a algún lugar donde podamos hablar a solas. Y la celebración se acabó. No hay nada que celebrar esta noche. Acompáñame. Acompáñame. Y no quiero interrupciones. Con permiso. Háganlo, ¿qué él dice? Bueno, pero me pueden decir qué está pasando aquí. Vos estáis mal de la mochera, cabrita. Estáis mal de la... Y vos terminaste de echarme la perdera en mochera, así que elige. O le grito a los cuatro vientos todo lo que me hiciste. ¿En qué cresta estás cuando te di la pasada? ¿En qué cresta? En el mejor momento de tu vida, corazoncito. Elige. O pasas un muy mal rato cuando el pueblo se entere. O pasas uno muy, muy bueno conmigo. Yo creo que no hay donde perderse, ¿no? Papi, papi, papi chulo. Papi, 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 ven a mí. Oye. Ya, 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 ya. Bueno, bueno, ya. Ay, aleluya. Ya, espérame, en uno nada más, en mi pieza, ya. Ajá, te voy a estar esperando con los brazos abiertos. Ya, qué bueno. Chame un besito. Chau, chica, te fuiste, ya. ¡Sale! ¡Sale, sale! Bueno, bueno. Yo tengo dos hijas, Altagracia y Elisa. Pero Elisa se va a casar. Elisa se va a casar con Radamés. Bueno, ellos se quieren de siempre. Desde chiquititos ya están enamorados. Y se han vuelto a encontrar ahora, después de tantos años. Sería una crueldad realmente separarlos. Porque el amor es más fuerte, como dice el... Eh, bien, bueno. A tu jefe le gustan las mujeres libres, ¿sí? Y Altagracia es libre, pero Elisa no es libre. Y por lo demás, la hija que yo le prometí a tu jefe fue Altagracia. Altagracia es la hija de una mujer que usted no quiso. Usted nunca se casó con Úrsula, por lo tanto, Altagracia no está bendita en forma alguna. Usted tiene muy claro que a mi jefe le gusta lo mejor. Y en este caso lo mejor es Elisa. No, pero... ¡Ven, gran errore! Altagracia, mucho más bonita. Tiene mejor figura, tiene un lindo pelo. Ahora, claro, Elisa tiene un encanto. Sobre todo una belleza interior, pero... Pero no está loca como cabra, como Altagracia. Habla si Altagracia quiere. Ah, disculpe, disculpe. No, no, pero yo sé que a tu jefe le gustan... Le gustan las mujeres bonitas. Y Altagracia es mucho más bonita por lo demás. Fue a ella a quien yo le prometí. Eso lo decidió yo. Pero es que Elisa se va a casar, pero no está casada todavía. Mire, no se discuta más del tema, es una decisión tomada. Yo parto con Elisa mañana en la mañana a primera hora. Escúcheme. Usted sabe lo que le va a pasar si no cumple. Y usted no quiere eso, ¿no es cierto? No, no, no. Perfecto. Entonces, para evitar problemas, yo me voy a quedar aquí esta noche por si usted llegara a ocurrirse en alguna juzgarreta. No. Voy a mandar a que me preparen su dormitorio. Con permiso. Ya, pero le acción hace como un muerto de la hora. Contrólate, Sofía, por favor. Contrólate. Él ya no está con nosotros. Pero si... Él siempre fue una persona sana, llena de salud, no le puede estar pasando esto todo. Pero es que cuando nos llega la hora, no hay salud que valga, pues, Sofía. Gracias, es el destino, mi chiquita. ¿Qué voy a hacer yo? Los cachorritos están bien chiquitos todos los días. Los niños ya se comieron toda la comida y están bien tranquilitos, gracias a Dios. Gracias, Madre. Ya, ya, ya. Yo creo que... llegó la hora que los... que los niños se despiden de su papito. Sofía, yo voy a buscar a los angelitos. Yo no hago paz. Cálmate, cálmate, Sofía. Piensa, piensa en los niños, por favor. Sí, voy a estar calmadita, ya. Eso. Venga, mi amorcita, venga, venga. Ya. El papito se fue a dar un paseo muy, muy lindo. Y ese que está ahí, ¿quién es? Él. Él es la cascarita del papito. Eso. Ya, ya, ya. Ya, el papá está en un lugar tranquilito, donde vive Dios y los angelitos. El tatita a Dios. El tatita a Dios. Yo voy a buscar el froncita. Yo, yo, yo le voy a hacer una agüita de melifo para la Sofía, que es para los nervios. Yo, 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 yo. Si no mueve, no mueve, no mueve. Es increíble, Reinaldo. Tenés un don. Ya, vamos al tiro para mi pieza y veamos quién más se va a morir. No, 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 no. Esta cuestión no es un juego, Lucrecia. No, como usted dijo, esta cuestión es un don. Y los dones se respetan. ¿O acaso usted no respeta ese don amatorio que tiene? Esa capacidad de entregar placer. Tenés razón, Reinaldo. Lo que pasa es que como que de repente me enllehuesío, ¿no? Ni pensé en el pobre Eleuterio, la Sofía, los chiquillos. Sí, pues eso es lo más triste de todo cuando hay muertes cercanas. Debe ser bien terrible para ti, ¿no es cierto? Bueno, pero así me gano la vida. ¿Qué le voy a hacer? Oye, ¿y solo tenés visiones cuando te acostás conmigo? Sí. Solo cuando me acuesto con usted. Entonces, ¿no te parece que deberíamos ser socios en esta cuestión? Digo yo, ¿por qué sin mí? ¿Eh? ¿Lo voy a pensar? No, no hay nada que pensar. 70 y 30. 70 para mí, 80 para ti. ¿Pero que se volvió el logo? Claro, ya, 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 ya. 50, 50 y no se hable más del asunto. Además, te paso la pieza gratis, no te cobro riendo, para que tengas así algo como tu oficina comercial. ¿Qué le parece? Chato, bicho. ¡Qué emoción! Siempre quise conocer el futuro. Es que no te cacho, ¿me entendí? No te cacho, no te puedo entender. Bueno, si dejara y deba hacerte como loca y me siguiera, quizás podría explicártelo. ¿Y qué me voy a explicar? ¿Cómo me vaya a convencerte que no es una locura que yo me ponga de novia con el rame y que me case la próxima semana, o sea? A ver, amor. ¿Qué? Oye. ¿Qué? A ver, ¿cuándo me ha salido mal algún plan, eh? ¿Querés que te lo empiece a enumerar? Estoy hablando de planes importantes, no de planes ratones. Lola, mírame cuando te hablo. Escúchame. Lola, tenemos que mantener al viejo contento. Eso es todo, nada más que eso, ¿me entendí? Tenerlo contento. Los dos sabemos que el viejo está loco como cabra, pero si él quiere que te caséis con el rame, te casás, ¿cuál es el problema? Ay, problema, amor. Porque yo no quiero casarme con alguien que no amo, ¿me entendí? ¿Quién los va a casar? El peruja. ¿El peruja es cura? No, pues, no es cura. Entonces ese matrimonio no vale nada. Claro. Está re fácil, po. No, papá, ya. Yo llego y le digo al Radamés que todo es mentira, cuestión de que cuando nos quedemos solos no me toque. No, po. Yo no me voy a casar con él, aunque este matrimonio no sea de verdad. Es que te tenés que casar igual, por Lola. Perdón. Pero... Nada más que ni siquiera de qué así es con él. ¿Ah? Ya, la tengo, la tengo. Mira, el día del matrimonio vos lo dejás ahí plantado. Entonces, mientras toda la calle ya lo está buscando, nosotros ya no estamos acá, estamos lejos, en el Caribe, como lo soñamos. Sí, pero eso sí es que el viejo nos pasa la plata. Pero si el mismo dijo que lo iba a hacer el día de su cumpleaños, pasa que usted debe faltar poco. Mira, esta semana, esta semana lo tenemos todo solucionado. Lo único que tenés que hacer, Lolita, de verdad, más y más que jurarle amor eterno en Radamés, no. ¿Entonces también lo voy a tener que dar beso? No. No, pues, ¿veis que la embarré? No, polo, ¿la veis? Tenés que mantenerlo allá, po. Pero, a ver, oye, oye, no, un momento. Tú eres un artista para manejar el hombre. O sea, ¿cómo me tenías a mí? ¿Cómo me has manejado a mí? Ya, polo, la se me tenés loquito. Un momento. Oye. ¿Qué? Hazlo por mí, ¿eh? No sé. Hazlo por mí. Ay, tesoro, qué lástima. Se están a perder todos tus planes. La señorita Elisa se va a casar con otro. Ella nunca va a aceptar casarse con un hombre que no quiere. No se trata de que acepte o no. Tú no tienes idea de quién es ese hombre. Te aseguro que a ese caballero hay que cumplirle las promesas. ¿Y por qué? Porque si no, Don Dionisio se va a quedar sin su fortuna. Y con lo avaro que es este viejo. Te apuesto que le va a entregar a su hija en bandeja. Yo no voy a dejar que él la eche de aquí de nuevo. ¿Me oíste? En cambio, yo voy a estar feliz cuando ella se vaya. ¿Qué estás haciendo aquí, Franklin? El carpintero no te quiere, no te quiere, no te quiere, no te quiere convencerte. O sea, sí, sí, te quiere, te quiere. Te quiere para lo que te dije, para, para, para eso, para eso te quiere. Tonta, tonta. Pensé que estuve a punto de meter las patas y me habría perdido estar con usted, que es maravilloso, oiga. Oye, che, ¿cómo se mete en las patas? ¿Sí, vos? Si no es porque usted está por casualidad aquí. ¿Es que tú le pensabas hacer esto a mi hija? Yo te dije, ¿ah? Que si te propasabas ahí con mi hija, yo te mataba. Yo no me propasé nada, pues. Pero pensabas de hacerlo, ¿no? Todos los hombres son iguales. Oiga, ya no me trates así, por favor. Perdóneme, pero usted sabe cuáles son mis intenciones. Ya, 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 ya. Yo la quiero a usted, pues. No, 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 suéltame. Sal de aquí. Sal de que me acrimine, ya. Te fuiste. Ya, ¿qué estáis pensando, Rusia? Que me carga tener que venir para acá para poder verte, po. Bueno, pero ¿qué es lo que hay nomás, po? Si mientras nuestro viejo nos quita los ojos de encima no hay nada que hacer, ¿me entendí? Eso. ¿Qué? Lo que dijiste, porro, Emilio. Eso es lo que tenemos que hacer. Que nos quiten los ojos de encima. Ya, pero eso es bien peludo, po. Porque, oye, por algo tu vieja encontró todo el bienvenido. Para vigilarte. Y bien vigila que te tiene también, po. ¿Y dónde está ahora? ¿Me está vigilando? No, pues. Porque yo le dije que me esperara la pieza porque le tenía guardada una sorpresita. Y como es tan brutito, voy a estar todavía esperándome, pues. Es que sé que no te estoy entendiendo. ¿Qué onda? Mira, esto es muy simple, mi amorcito. Tú y yo tenemos que buscarnos pareja. ¿Cómo? Pero de mentira, po, mi amor. Yo lo voy a hacer creer a mi mamá que tengo onda con el bienvenido. Y tú voy a hacer lo mismo, pero con otra peuca que al pueblo, po. Pero, mi amor, de mentira, po. Solo para hacerle creer a los viejos, ¿ya? Nada de entusiasmarse. Entonces, cuando ellos vean que nosotros dos casi ya ni nos pescamos, ¿qué va a pasar, mi amor? Nos van a quitar los ojos de encima. Sí, pues. Si nos quitan los ojos de encima, ¿qué va a pasar? Vos soy una genia, Julita. Estoy enamorada del genio del pueblo. La verdad, doña Laurita, es que yo no nací, nací. Pájeme la manito. Eso es. No está. Yo quedé en una evidencia en un accidente terrible. Allá en el bajo, en una tefulcarra, hay un peñacalo en la cabeza que hay como pantruca en el suelo. ¡Qué barbarita! Oye, si yo siempre he dicho que en ese pueblo viven puro atorrande. Sí. Sí, la vida, la vida así como en la ceguera, la verdad, no es nada muy, muy bonita. Como que, como que los hombres se aprovecharan de una, fíjense. Ay, sí, pero no todos los hombres que te han tocado no han sido malos. Pájeme la manita. Seguramente habrá habido algún hombre bueno que te ha hecho su cariñito por aquí, por allá, ¿o no? Sí, la verdad es que sí. Hay uno especial que yo amo con toda mi alma, que se llamaba Enrique, era mi novio. El problema es que ese juez, y todavía lo estoy esperando. Ay. A ver, Santiago. Necesito conversar contigo y a ti justo se te ocurre bañarte. Bueno, yo necesitaba refrescarme un poco, con todo lo que he pasado esta noche. Si te refieres al matrimonio de Radamés con la Elisa, no me quedaba otra salida. Era la única forma para salvar a tu hermana. ¿De qué, ah? Mire, ¿sabes? Si usted hizo un trato con un viejo degenerado que todavía no logro entender, bueno, da lo mismo. No tiene para qué cumplirlo, eh. No tengo como no cumplirlo. Se quiere llevar a la Elisa mañana. Bueno, pero no la puede obligar, padre. Sí puede, sí puede. Me tienes que ayudar a encontrar una fórmula para salvar a la Elisa. No puedo perder a mi hija por segunda vez. Mire. Si usted quiere que yo realmente lo ayude, usted tiene que explicarme bien clarito el trato que hizo con ese viejo, ¿eh? Es... Es una cosa terrible. Mala. Mala. Pero lo hice por tu madre. Lo hice por tu madre porque... Eva era una mujer muy fina, le gustaban las cosas caras, y yo no tenía dinero, quería darle lo mejor, pero... Bueno, estuve obligado a firmar ese trato. A ver si lo sigo. Y ese trato decía que usted tenía que entregarle una hija que ni siquiera había nacido a un viejo degenerado para que se casara con ella. O sea, ¿quién quiere que le diga harto raro el trato que hizo? Porque no pretenderá que me crea el cuento ese de la vieja Úrsula del otro día. Eso no tiene ninguna importancia, eso no tiene ninguna importancia. Lo importante ahora es que Ángelo se quiera llevar a la Elisa porque la Elisa es la hija mía de mi matrimonio con la Eva. Ah, sí. Y nació en un matrimonio bendito, no como la Altagracia. O sea que la Altagracia es efectivamente hermana de nosotros. Ahí está, papá, la tengo. La solución es que reconozca la Altagracia como hija suya. Más allá. Disculpe que interrumpa sus meditaciones, padre, pero aquí lo buscan adelante y parece que es urgente. ¡Terminado! Eso parece. ¡Irria! Esa es la solución, por favor. Me gusta reconocer a Altegracia como hija suya. Entonces el viejo degenerado va a querer llevársela a ella porque es más bonita y así se salva la Elisa, ¿me sigue? Puede ser una buena idea. Genial, papá, buenísima. Hijo suyo, ¿no? Y a la Úrsula, ¿cómo la convenzo? Pero papá, puse sus encantos, no sé, usted tiene la media percha, ¿eh? Va para allá donde la vieja tantea el terreno y suavemente le desliza que quiere reconocer a Altegracia. Si lo hace bien, la vieja va a caer redondita. ¿Brillante o no? ¿Qué? ¡Padre! ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Sabes que todo el pueblo anda a las ciegas suyas? ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Sabes que se murió don Eleuterio, oiga? Ay, chuta, amorecido. Ya, permiso. ¿Cómo permiso? ¿No va a ir a la casa la Sofía? Eh, no, no, es buena. ¿Cómo no? Oiga, padre. Ah, pero, pero, deja cerrar la puerta, o cara, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sabes qué? ¿Qué? Que se ve súper encachado así, sin sotana. Ya, ya. Ya, 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 ya. Deja, 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 deja. Suéltalo, puerta. Sí, sí, sí. Claro, claro. ¿Padre? Ah. No estará pensando irse del Edén, ¿verdad? Dios mío. ¿Qué significa esto? ¿Y ustedes qué están haciendo aquí? Eso es lo que tú tienes que decirnos a nosotros. No, Armando, mejor que no nos responda. Yo estoy aquí porque el curita me dijo que estuviera aquí. Debe estar por llegar, Armando. Esperando al padre y con mis cantos gregorianos. Yo sabía, yo sabía. Gracias al cielo que no te vio seguir. Él mismo me dijo que lo esperara aquí, ¿ya? Ay, eso es imposible. Porque el padrecito hace un rato que estuvo aquí y dijo que no tenía hora de vuelta. No, no puede ser. Yo sabía que esta cabra iba a salir con algo así porque hace días que anda con la del bandío. Fresca. Usted no tiene moral alguna para hablarle así a mi hija. Acuérdese de la clase de mujer que es usted. Ay, mire, oiga, usted no me venga a sacar asuntos de moral ahora, señora. Porque acuérdese que es su hija, la que está casi en pelota en la cama. Vamos a dejar la discusión hasta aquí. Rebeca, a la casa. Ay, pero papá, déjeme esperar. ¡A la casa, te digo! No, 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 padre, no, no se vaya, no se vaya, por favor. ¡Es por mi culpa! No, 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 no. Sí, es por mi culpa, porque yo le dije que estaba enamorada de usted. No tiene nada que ver, eso no tiene nada que ver, ya tranquilo. ¿Qué hago callada con mi secreto, padre? Perdón, es por mi culpa. Es como lo que pasó con la Yuliandria de la novicia rebelde. Cuando se devuelve al convento porque está enamorada del capitán von Trump, entonces ella se da cuenta y se devuelve. Eso fue lo que pasó, ¿no es cierto? Eso fue lo que pasó, padre, ¿verdad? No, no tienen aquí para aventar el monkey, cabra, por favor. Ya, córtala, ya. ¡Madre! Si usted se va del evento, por favor, lléeme con usted. ¿Qué? ¿Qué comen las minas de este pueblo que están todas locas? Lléeme, lejos, padre, yo no le pido nada. Podemos, podemos dedicarnos a las obras sociales, padre. Podemos evangelizar prostitutas. Podemos darle desayuno a los niños en los orfanatos. Mire, yo puedo llorar y usted recolecta las limonias, padre, por favor. Padre. A ver, a ver, a ver, a ver, carita, 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 carita. Pero es que no, no me escuchaste cuando te dije que yo de aquí voy a ir solo. Y tú calla, pim, pom, pim, ¿estamos? Ya, 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 ya. Está bien, padre, está bien. Pero, antes que usted se vaya, por favor. Por favor, padre, concédame el último deseo. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Que te confiese? ¿Qué, qué, qué cosa quería ahora? Quiero, quiero que me dé un beso, padre. ¿Qué? ¿Qué beso? Por favor, padre, se lo suplico. Por favor. Mira, mira, ya. Yo te voy a dar un besito, tía. Te voy a dar un besito para que esto como que clausure nuestro secreto. El secreto común de nosotros dos. Y que hayan pimbo, mi, forever, and ever. Sí, se lo prometo, padre. Ya, se lo prometo. Se lo prometo, padre. Ya, ya, venga pa'cá, venga pa'cá, venga pa'cá, venga pa'cá, venga pa'cá, venga pa'cá, venga pa'cá. Ya. ¡Ya basta! Ay, ya, 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 ya. ¿Quién es? ¿Quién está ahí? Conteste. Santa Ana, Padre María. Santa Isabel a San Juan con estas santas palabras. Satanás se ha de alejar con estas... Soy yo, Úrsula. Dionisio. ¿Quién es? Soy yo, papá. Por favor. ¿Tú? Maldagracia. Puedo pasar. ¿Qué querís, Dionisio? ¿Qué estás haciendo aquí? Mi hija, Elisa. Se la quieren llevar. Bien merecido lo tendrías. Necesito que me ayudes. ¿Entregándote a mi hija? Cuando supe que se querían llevar a Elisa, sentí todo el horror que tú debes haber sentido cuando... Cuando supiste que se llevaban a Altagracia. Pero, perdóname. Y ayúdame. Tal vez podemos evitar que se lleven a Elisa. Que se lleven a ninguna de las dos. ¿Y con mi perdón, tú crees que vas a salvar a tu hija? A lo mejor. Sé que es difícil creerme, sé. Después de todo lo que ha pasado. Pero, pero, créeme, estoy arrepentido. De todo corazón. Sé que me porté muy mal contigo, Ursula, cuando me quisiste. Nunca entendí todo el amor que tú sentías por mí. No debo venir. Lo siento. ¿Me perdones? No, Dionisio. Eso nunca. Nunca. Yo te voy a ayudar. Te voy a sacar de aquí, ven. Ah, no, pero espérate, espérate. Yo tengo una mejor idea. ¿Cuál? Si tú de verdad querías ayudarme, cásate conmigo. ¿Y tú qué estás haciendo acá? Yo venía a hablar con mi papá, pero veo que no está. ¿Le pasó algo? No, 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 por el contrario. Él amablemente me cedió a su cama hasta que cumpla con el encargo que me tengo que llevar del pueblo. Bueno, entonces vaya a tener que dormir harto tiempo aquí, porque yo no me pienso ir del Edén. Tú no te vas a ir del Edén. A la que me voy a llevar es a la Elisa. ¿A la Elisa? La hija legítima de un matrimonio bendito por Dios. Eso es lo que mi jefe quiere. ¿Y ella qué dice? Bueno, naturalmente no está muy de acuerdo, pero... ¿Qué le voy a hacer yo? Yo tengo que cumplir el encargo, ¿no? ¿Qué clase de hombre es tu jefe que es capaz de llevarse una mujer a la fuerza? ¿Y qué clase de hombre eres tú que solo cumple las órdenes que le dan? Bueno, eso... Eso es una historia más larga. Es algo más difícil de explicar. Lo importante es que mañana me llevo a Elisa tal y como corresponde que se haga. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que tú y tu mamá no van a tener ningún problema. Van a estar juntas. No, no me refiero a eso. Me refiero a ti. ¿Qué va a pasar contigo? ¿Mañana te vas y no vas a volver más? Eso ya lo tengo decidido. Mañana me voy. Y cuando todo esto esté listo, voy a volver a buscarte. Quédate. En este pueblo todo el mundo dice que soy la novia del diablo, que estoy poseída. Así que ningún hombre puede pasar la noche conmigo. No, pero eso no es verdad. Quédate esta noche conmigo. Tómalo como una manera de hacer que volvéis pronto. ¿De qué te veís? Pero no sé, ¿vos cómo querís que me case contigo si tú ni siquiera me querías a mí? O sea, para eso es mejor que te caséis con tu novio, ¿no? Ya, pero es que no puedo hacer eso. Porque, porque Simón no existe. ¿Cómo que no existe? No existe, pues. Lo inventó mi hermano. Yo no tengo novio. ¿Y por qué el Chavo iba a inventar eso? Bueno, porque yo se lo pedí. Es que yo no quería que te acercaras más a mí, ¿pocachai? Ah, ya, y ahora me estáis pidiendo que me case contigo. Ya, pero es que tú eres mi única salvación, ¿poc? Ayúdame, Radame, por favor, ayúdame. Pero es que, no sé, porque... Mira, es que la verdad, yo... Yo no soy muy amigo en matrimonio, ¿entendí? O sea, ¿tú te das cuenta que tendríamos que vivir juntos? Ya, pero va a ser por un ratito nomás, ¿poc? Pero estaríamos casados para siempre. Ay, ya sí sé, pero yo estoy dispuesta, ¿y tú? No sé, tendría que pensarlo. Es que no hay nada que pensar, ¿poc? Porque el tipo me está esperando para llevarme con él, ¿cachai? Me tenéis que ayudar, cásate conmigo, por favor. Buenos días, Misia. Estaré listo el desayuno y le trajo un hueito que puso la solterina, ¿eh? Para que comamos. ¿A dónde se lo dejo? ¿Y qué pasó acá? Dios mío. ¿Y cómo hicieron esto? Con el pico, pues. ¿Cómo? Si fue la solterina, ¿cómo me hicieron? ¿Tu gallina? ¿Qué tipo es? Animal del demonio, mira cómo me dejó todo. Si es que es cosa seria cuando se pone celosa, oye, y ya. La cosa que dice el bienvenido, mamá. ¿A dónde invitó tú una gallina celosa? Pero si así está chiquilla, si cuando algo le parece mal no deja de hablar, oiga. Pero ya le echaste el amor, ya le dije a la perla que no me hiciera maecenita. Y se anduvo arrepintiendo y me puso un hueito. Maecenita. Oye, ¿y de qué se podría poner celosa a tu gallina? ¿De ti, pa' Julita? ¿De qué no, chapo? ¡Uy, mamá! ¿Y ese olor? Parece que hubiera comido ajo. ¿Ajo? ¿Yo no? ¿Cómo me voy a comer ajo yo? No digas tonteras. Oye, bienvenido. ¿Sabes qué más? Tú vas a arreglar todo el desorden que hizo tu gallinita. Sí, mi Dios. No, no, no. Oye, ¿qué pasó? Anoche te estuve esperando. ¿Tú piensas no llegaste nunca, po'? Eh... Es que lo que pasa es que tuve un problema. Pero eso a ti no te importa. Oye, me imagino que Inma no se dio cuenta, ¿no es cierto? Claro que no, po' Julita. No se dio cuenta. ¡Dena! Y la Altagracia es tan bella. No sé si la has mirado bien con ese pecho. No voy a discutir sobre el tema. Es que no quiero perder a la Elisa. Bueno, no es problema mío. Mira, no voy a permitir que tú me... No puede hacer nada, Dionisio. Un día. Dame un día con... No, no, no. Se tiene que despedir de la Elisa esta misma noche. Papá, la Elisa no está... No durmió aquí y desapareció. ¿Cómo que desapareció? O vas a tener que llevarte a la Altagracia. Escúcheme bien, Dionisio. Si la Elisa no está acá a las nueve... Despídase de su negocio. Despídase de esta casa. Despídase del pueblo entero. Y despídase también... De lo que usted sabe. No, no, no me puedes hacer eso. No, no. Ángelo, Ángelo, Ángelo. Escúcheme. A las nueve y un punto. Buenos días. ¿Qué hora es? Tarde. Ese tipo me tiene que andar buscando ya. Mira, no quiero que te preocupes por eso, porque he estado pensando y ya tengo el escondite perfecto. Ven. Aquí. ¿Vos estáis enfermo? Yo no me meto ahí ni muerta, ¿cachai? Pero Elisa hacía una buena idea. De verdad, además, por si viene alguien, nomás. Aquí hoy es tan bien que nunca nadie te va a pillar. Además, mira si este es mi mejor diseño. Yo aquí me he pegado unas siestas buenísimas. Vos estáis bien malito a la cabeza, ¿ah? Así que ahora soy yo el que está mal de la cabeza. Sí, hijo. ¿Que acaso no eres tú la que se quiere casar conmigo, acaso? Ya, pero... Pero tú todavía no me das una respuesta a eso y yo no puedo esperar toda la vida. Yo no me pienso pasar todo el tiempo escondida dentro de un ataúd, ¿me entendí? Ya, por nada me estoy a casar conmigo, ¿no? Sí. Me voy a casar contigo. Gracias. Ya, pero... Primero tengo que ir a dejarle una urna a Eble Euterio, así que... Bueno, ahí voy a aprovechar de pasar a buscar al cura para que nos case, ¿ya? Ya, pero... ¿me voy a dejar sola? Pero si es un ratito, nomás, Lisa. Mira, escúchame una cosa. Si tú sentís cualquier ruido, te metí aquí adentro, ¿ya? De verdad que vaya a estar bien. Hazme caso, ¿ya? Sí, sí. Ya nos veo. Ya. Chau. Chau. Buenos días, oiga. Llegó su relevo. Mi relevo, mi cómplice y todo. ¿Cómo estás? ¿Cómo dormiste? Más o menos nomás tú. No pegué de estaña. Lo único que quería era que amaneciera luego. ¿Y por qué sería? ¿Cómo no se acuerda? Usted ya me había ilusionado tanto. Incluso le había comprado un regalito, mire. Tome. Para usted. ¿A mí? Oh. Oh, gracias, filito. ¿Qué pasaste? Bueno, me tengo que ir. Ya, pues. ¿Nos vemos allá? Ya, pues. Vos estás y cada día más tonta. Se está bromeando. ¿Cómo se te ocurre que se vio a olvidar el día de nuestro aniversario? El día más feliz de mi vida. Está tan re raro usted. Mira. También te tengo un regalo. No, mami. Ábrelo. Ábrelo. Ahí tú tienes una sorpresa. ¿Qué te hace? Perdón, Rebequita, perdón que la moleste, pero... ¿Qué le está haciendo a mi marido? Porque no me ve, le estoy arreglando las caras, mamá. Y agradezca que haya venido porque hoy día no tengo ninguna ganas de pintarle la cara a nadie. Es que... ¿Sabes qué? No, 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 no le hagas más. No le hagas más. Es que a mí me gusta así... A carita limpia, a carita lavada. Bueno, como quiera. Pero me lo va a tener que cancelar porque viene igual. Sí, por supuesto que sea. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sofía misma ha sentido pésame. ¿Quién se lo iba a imaginar, no? Sería tan sanito, tan rachonchito. ¿Por qué se fue? ¿Por qué? ¿Pero qué te pasa, pues, niña? El velorio todavía no empieza y tú ya estás llorando. Cállate. ¿Qué es el desperdicio? Guarda las lágrimas para más rato. Dios, estoy llorando por el don Eleutero. Estoy llorando por el curita. ¿Qué? ¿Cómo fue el curita? Perdón, el curita, o sea, ¿le pasó algo? Por favor, niña, ¿qué pasa? Don Santiago, el curita se fue. Se fue para siempre, la vela. ¿Y? ¿Te gustó el regalito? Sí, pues, ¿se puede saber de dónde sacó toda esta cuestión usted, oiga? ¿Cómo que de dónde las saqué? ¿Las compré, pues, pelito? Claro que son de segunda mano, eso sí, pero están llenos de amor. Ya de segunda mano, dice usted, ¿ah? Sí, pues. Ay, 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 pruébate el anillo para ver cómo te quedas. Al tiro, al tiro, dice usted. ¿Al tiro? ¿Qué pasa? ¿No te gusta? No, sí. Eso, quiero que luzcas como una reina cuando vayamos al quitallanto. Me van a reemplazar en el turno, así que vamos a celebrar como Dios manda. Ya, pues, pero yo creo que no me merezco tanto lujo, tanta cuestión. Esto y mucho más te mereces, mi reina. Quiero verle la cara a esos giles cuando entres al quitallanto, toda hermosa y elegante. Yo te voy a estar esperando en la barra. Afectadito y olorocito con la colonia que me regalaste. ¡Que tenga buen día! ¿Cómo que se fue? No, si eso no es verdad, mentirosa esta. ¡Por mi culpa! ¡Por mi culpa! ¡Por mi culpa! ¡Oye, por mi culpa! ¡Ya, ya, basta! ¡Basta! ¡Rebeca! Por favor, estamos en la funeraria de mi papá. El Edén, funeraria del Edén. Ya, explícanos bien qué pasó. Lo que pasó es que usted me va a tener que entender, ¿ya? Es que... ¿Qué pasó, pues, niña? Yo nunca, nunca, nunca pensé que se lo iba a tomar así. Yo le dije que lo amaba y lo besé. ¡Uy! ¡Descriteriada! ¡Piscora! Esto es tu ruina, ¿me oíste? ¡Tu ruina! ¿Por qué hiciste eso, chiquillo? ¡Poledera! Yo no me pude aguantar. ¡Poledera! ¡Por favor, perdónenme! ¡No, no, no! ¡Ni hablar! ¡Ni hablar! ¡Desde hoy dejas de ser una llorona! ¡Exacto! Vas a la escuela a buscar tus cosas y estás definitivamente expulsada. ¿Y qué vamos a hacer ahora sin la curita? ¡Ya, ya! ¡Va! ¡Silencio! ¿Qué vamos a hacer? ¡Vamos a buscarlo, ¿no es cierto? ¡A ver, Magdalena! ¿A dónde se metió el cura? ¿A dónde se fue? No sé... Supongo que se fue a la quebrada de la jefe. ¡Y todo por culpa mía! ¡Todo! ¡A mi madrecito le va a pasar una desgracia ahí! ¡Si en ese pueblo la cosa está que arde! ¡Aca está mal! ¡Aca está mal! ¡Haz de largo! ¡Ya! ¡Berujita! ¡Vamos rápida! ¡No siento vos cabros, pero... ...se me queda en el pueblo le voy a echar todo a perder. ¡Hasta aquí no me ha llegado, socio! ¡Ya! ¡Vamos bajando! Créame que siento mucho molestar la Lucrecia, pero el teléfono del quietallanto está tan mal, está lleno de ruido. No se puede comunicar con nadie. No tiene tantas explicaciones y ocúpelo nomás, oiga. ¡Ah, muchas gracias! ¿Y después? ¿Qué? Si quiere, puede pasar por mi pieza para hacerle una atención. No, le parece que es un poco temprano para eso. El placer no tiene hora, pues, Ofanor. Pero si no quiere... ¡Ah! ¿Qué es? ¿Ese olor tan revalo que es? ¿Alguien está haciendo oyendo el perpil? ¿Qué está tan leyendo? ¡Ajo! ¿De veras, po? Sí, no, es que... Estoy tan resfriada que... ...que el ajo es bueno para los bronquios, po. ¡Ciega! ¿Aló? ¿Sí? ¿Parte quién? Un momentito, por favor. Es para usted, Miranda. ¿A mí? Sí, no, aquí sube, si es fuerte. ¡Ay, ay, ay! Cuidado, por aquí, perichita, perichita. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Cuidado! ¡Y, mande, ¿para qué soy buena? Mirandaita, maula con Enrique. ¡Tú, Enrique! Aquí está. ¡Llévesela! ¡Sáqueme de aquí! ¡Por favor! ¡Sáqueme de aquí! Enrique. Enrique, mi amor, ¿tú de verdad soy tú? ¡Shh! No, no, no grite tanto, no grite tanto mi nombre. Mire, que yo no quiero que nadie desentere que he vuelto. ¿Y qué es lo que tiene ocurrido en la garganta? Que tiene el lado como me extraña. Y lo que más allá han pasado, pero la cantidad, cantidad de cosas en mi vida. ¡Oh! Y ahora parece un niñito, ¡qué ternura! Ay, que tú, 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 tuve un, un accidente. Es un marido, o sea, no le puedo creer, ¿verdad? Sí, por eso que resulta que yo no la he visto en tanto tiempo. Resulta que me caí de un tren, me pegué en la cabeza. Fija que la mugre, me vino la amnesia, se perdió la memoria. Cuando de repente, ¿sabe qué ocurrió? Me acordé de dos cuestiones maravillosas. La primera que estaba usted, y la sacunta, cuánto la quería. ¡Oh, mi amorcito, mi capullo, no me diga esas cosas, que yo también lo quiero tanto! Nunca me pudo olvidarme de usted. Enrique, mi amorcito, ¿cuándo me venís a buscarme? Yo estoy aquí ahora viviendo en el Edén. ¡Ah, qué bueno! Usted, tranquilita, tranquilita, ahí nomás, porque yo la voy a buscar y la voy a encorzarle. ¿Y cómo sabe si esta misma noche yo de repente, pa, que me dejo caer por allá? Pero lo más importante, oiga, mientras yo no recupere bien la memoria, usted no diga nada, nada de que yo he vuelto, ¿me entiende? Yo no quiero que nadie se entere. Bueno, mi amorcito, como usted diga, va a ser un secreto entre los dos, ¿ya? Muchos besitos, lo quiero mucho. ¿Qué le pasó, Mirandita? Me aseguro que fue una llamada del pasado, ¿no, niña? No, no. No, yo estoy re bien a mí. A mí no me ha pasado nada, yo me voy para la cocina mejor. No, por aquí, por aquí. Anda por aquí. No, no, aquí, aquí a la izquierda. ¿A dónde? Aquí, por acá. Por aquí. Te voy a estar eternamente agradecido por esto, ¿ya? Fue un placer, Mirandita. ¡Por favor, me estoy abogando! ¡Ay, no, usted! Mami, papá, ¿va a volver? No, mi amor, no, a volver. Pero usted, nosotros tenemos que ser fuertes, niños. Porque la mamá siempre va a estar con ustedes, ¿ya? Y tenemos que estar contentos para poder darle tranquilidad a la guaguita que está aquí adentro, ¿ya? Tomen sus leches, mi amor. ¿Cómo se te ocurre venir a mi casa después de lo que pasó en la fiesta? Pero, Sofía, no, no, no me digas eso, por favor. Mire, tomen tranquilito. El tío chico necesita el cuarto curso para que no estén más tristes, ¿ya? ¿Por qué 80? Sofía, por favor, tú sabes que... Yo no, yo no tuve la culpa, sí. El leuterio nunca te quiso y... Y se murió porque... No quería hacerse cargo de los niños. Eso, por favor. Habla ya, sí, tú no tenés piedad. Pero, Sofía, sí, yo tengo algo más que eso. Yo tengo amor para ti y para los niños. Sofía, yo quiero hacerme cargo de tu familia y... Yo te amo y... Quiero que te casés conmigo, Sofía. ¿Lisa? No fue mal, no pudo encontrar al cura. ¿Lisa? La señorita Elisa no está. ¿Cómo que no está? ¿La viste salir de alguna parte? Sí, se fue con don Ángelo. ¿Se la llevó? Sal, Sofía. Sal de mi casa, chico Tapia. Porque si no fuera porque está mi hijo, te juro que yo te echaré el curso. Sofía, sí. Sal de mi casa. Nadie te va a querer como yo te quiero, Sofía, por favor. Piensa en tu futuro, en el de los niños. Por favor. Sobre todo ahora que viene un angelito al familia. Piénsalo. Yo te juro que te espero todo lo que sea necesario toda la vida, Sofía. Es un inmoral, chico. Tú no tenés respeto ni siquiera por la memoria de mi marido. Sal de mi casa. Sal de mi casa, chico. Pero por favor. ¿Aparece oscurita? No aparece por ninguna parte. Parece que se lo hubiera traslado la tierra. Ojalá no le haya pasado otra vez en el pueblo helado. Sal, yo no voy a enterrar a Miguel, si no aparece oscurita. Tranquila, Sofía, no te preocupes. Vamos, viejo. Nosotros nos vamos a cargar. Tranquilita. Vamos, viejo. Vamos, viejo. Se fue, mamá, se fue. ¿Quién? El ángelo. ¿Estás segura? Sí, yo misma lo vi cuando se llevan su auto para la carretera. Pero puede volver, ¿verdad? Sí, sí, que tiene que volver. ¿Acaso no se da cuenta de lo que está pasando? No sé, tú no me lo dices, no. Si el ángelo se fue es porque se llevó a la Elisa. ¿Verdad? Sí. Ay, mi amorcita. No estás salvada, mi amorcito lindo. Eres libre, se acabaron las angustias. Pucha, pobre Elisa y pobre Dionisio también. Dios te salve, María. No, no, gracias. Yo no sé si vuelva a la noche. ¿Qué? ¿A dónde vas? A la carretera. A esperar que vuelva el ángelo. ¿Qué sabes? No encontré a la Elisa por ninguna parte. ¿Y Ángelo? Bueno, después de la tarde, yo creo que te está exagerando. ¿Qué sabes tú? Pues anoche leí la solución para que no se lleven a mi hermana. Pero si hablé con la Úrsula, pero no puedo reconocer a la Alta Gracia así de la noche a la mañana. Tengo que pensarlo. Necesito tiempo. Bueno, pero si la Elisa no aparece. Pierdo todo. Yo estuve pensando y, ¿sabes? Eso también tiene solución. Porque, mire, no es necesario que usted espere hasta el día de su cumpleaños para traspasarnos la herencia, ¿entiendes? Lo puede hacer hoy mismo. Yo no hice ningún trato con nadie, entonces a mí no me pueden quitar nada. Y si la Elisa no aparece, bueno, me llevan a mí. A usted. Se esconde, ¿ah? Se esconde, eso. Yo tengo una picapa que se esconde, nadie lo va a encontrar. Lo primero que usted tiene que hacer es traspasarme todo a mí. Después usted desaparece un tiempo. Entonces cuando Ángelo se haya ido, se llevaron a la Elisa donde la tenía escondida. Estoy feliz. Felicítame, abrázame, abrázame, Rigoletto. No, mejor no, mejor no. Rigoletto tiene que reconocer que la cita ida hizo un buen trabajo. Tú no sabes cómo disfruté el encerrarle en ese tabú. Fue deliciosamente cruel. Ajá. Fue por amor. Por amor, obvio. Qué tonta eres. ¿Tú crees que después de esto el carpintero te va a mirar, se va a fijar en ti? ¿Y por qué no? Antes que llegara Elisa, Radames era mío. Nunca fue tuyo, nunca ha sido tuyo. Solo te usó para pasar el rato para eso, pero ahora no va a querer verte ni en pintura. Todo lo que está pasando es por culpa suya, además. ¿De qué estás hablando tú? A ver, ¿vos pasaste una noche con mi hermana? Ahora no entiendo por qué ellos tuvieron que irse cuando eran cabros chicos. Porque quisieron arrancar después de saber lo que usted había hecho. ¿Cómo pudo ser tan canalla de vender a su propia hija? Hace una preguntita, ¿tú pasaste una noche con mi hermana? Mira, yo estaba tratando de defender a tu hermana de la maldición que este viejo loco lo he hecho encima. Chaco, escúchame una cosa. Tenemos que salvar a la Elisa ahora, si no la vamos a perder para siempre, ¿me oíste? Voy con ustedes. No, usted no va a volver a acercarse a la Elisa nunca más, ¿me oíste? Oye, no le hablé así a mi viejo, ¿eh? Él tiene la culpa de todo. Bueno, vaya a venir conmigo, ¿sí o no? Vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa el pudo? Madre, ¿qué es mío? ¿Qué le pasó? No le pasó, casi me matan. Se mueven los lados, están todos locos y... Tome. ¿De dónde vas? Me voy ya, le voy a estar ahí, por favor. No, no, lo siento, padre, pero tengo que hacer un viaje muy lejos. Tengo que llevarme a esta señorita antes de que se despierte. ¿Qué pasa? ¿Esa es la Lola? ¿Esa es la Elisa? Sí. La hija de Dionisio sin fuegos. ¿Tú qué haces aquí? Supe lo que pasó con tu hija. ¿Y le sorreiste de mí, desgraciado? No. Vine a perdonarte por lo que me hiciste. Sé lo que debes estar sufriendo, pero... Tú te lo buscaste por hacer ese pacto maldito. Si mi perdón te sirve para ir a confesarte... ¿Qué te has imaginado? No necesito tu perdón. ¿Pero cómo si tú mismo me dijiste... Lo necesitaba antes, antes de perder la licita. Ahora, ahora solo me sirve para seguir sufriendo. Eres mala, eres cruel. Perdí a mi hija. La perdí, la perdí por segunda vez. La vendiste, que es muy distinto. Claro que ya no hay nada más que hacer. A menos que... ¿A menos que qué? A menos que corraya a confesarte, viejo. Te deshagáis de todo esto. Volváis a ser pobre como eras antes de hacer el pacto con el coludo. A lo mejor todavía es tiempo. A ver, para, 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 chanta, 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 chanta. ¿A dónde la está llegando a dormir, Ajetón? ¿Ah? ¿No casaste con mi jefe? ¿Cómo que casaste? ¿Por qué te estás hablando, agilado? No, Dioniso se la prometió a mi jefe hace muchos años. Tengo que llevarme. ¿Quién me está ahí, güey? Oye, ya, te dais la media vuelta y partimos al evento ahora mismo. Padre, disculpe, pero va a ser imposible. Tengo que llevármela. A ver, con su permiso. ¿No la lleváis en ninguna parte? ¿Me escuchaste? No, don padre. ¿Se contió loco? Mira, te estás llevando a la mina equivocada. Me estoy llevando a la persona correcta, padre. Ahora, si me disculpa, tengo mucho que hacer. ¿Cómo tú sabés? ¿Bien dónde vive el viejo generado? Aquí todos sabemos dónde vive. Ya, vamos, de una para allá. Vamos al tiro. ¿Vos estáis loco, Chaco? Si no es cuestión de llegar y ir a meterse a ese lugar, de ahí no sale nadie vivo, compadre. Mira, compadre, si a ti te asustó, está bien. Lo entiendo. Lo que es yo, voy a ir. No, es que vos no me estás entendiendo. Vos no conocí a ese gallo. Con él no podí llegar y venir a hacerte el choro. ¡Me cuidao, papá! ¡Ahora tan apurada! ¡Mira la mojana purita también, po! ¡No le puedo poner más chala, voy a ir a ver! ¡Imposible! ¡Esto es una carroza, no un auto de carrera! ¡Mierda, dale! ¡Mierda, cuidado! Tú no deberías ya estar en el cementerio, filo. Si es que me arranqué un ratito, puedo, y que necesitaba hablar con alguien. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Hoy estáis pálida, mujer. Es que es por nuestro aniversario. ¡Ay, no seas tan pretenciosa! Si tú todavía estás muy joven. No, sin nada que ver. Es por estos regalos que me hizo el Eramo. ¡Mira! Pero si es tan elegante. ¡Ay, qué delicadeza del Eramo hacerte regalos tan finos! Pero cambia la cara, mujer. Parece que hubieras visto un muerto. ¡Ay, no digas esa cuestión! Lo que pasa es que yo pienso que... ...todos tus regalos... ...son de muerto, pues. O sea... ...mejor dicho... ...de muerta. ¿Pero qué estáis diciendo, niña? ¡Por Dios! Lo que escucho, oiga, es... ...mi Eramo... ...es un profanador de tumbas. No sé cómo pueden tener corazón para echarme de aquí. ¡Yo soy sangre de su sangre! Sí, pero mi deber es impendirte valores. Y en nuestra familia los valores de una llorona son sagrados. Tu actitud con el curita te impide ejercer. Además, si tú quieres volver, tienes que olvidarte del curita. Y además, pedirnos perdón. ¿Sí? ¡Nunca! Bueno, es tu última oportunidad. Miren. Yo no necesito nada de ustedes porque soy la mejor llorona del pueblo. ¡No! Tú me vas a hacer llorar de la risa. Sí, claro. Ustedes no saben de lo que yo soy capaz. Tengo mis lágrimas llenos de energía. Voy a crear mi propia empresa. Eso es lo que voy a hacer. ¡Sola! Se van a acordar de mí. Ya se van a acordar de mí. Las voy a hacer llorar. Las voy a hacer llorar, pero de mía. Hasta luego. Pero te volviste loca, mujer. Es por ese trabajo en el cementerio que habláis puras de escena. No, nada que ver. ¿De dónde crees que sacó todas estas cuestiones, entonces? Y las habrá comprado, como toda la gente. ¿Y las cosas que tiene en la pieza? ¿La joya? ¿La ropa? ¿Si tiene un verdadero tesoro? Ay, no sé, pofilo. Para eso pueden haber muchas explicaciones. Pueden ser recuerdos de familia, por ejemplo. Antigüedades. Pero profanaciones. Si es cuestión de verle la cara al Erasmo para darse cuenta que es un buen hombre. Ya, sácate esas tonteras de la cabeza y mentalízate para esta noche de locura y de pasión, que es lo único que importa ahora. Mira, mamá. ¿Hace tiempo que no se lavaba un calzucillo acá en la casa? Hace tiempo, gracias al cielo. Oiga, mamá. ¿Qué le parece el bienvenido? ¿El bienvenido? ¿Sí? ¿Me parece un chiquillo trabajador? Ah, no, po, mami. Si yo me refiero al bienvenido como hombre. ¿Me entiendes? ¿Como hombre? Me parece joven. ¿Joven? No, po, más al contrario. Yo no lo encuentro tan joven. Para nada. ¿Por qué me lo preguntas? No sé, por nada. Porque yo lo encuentro súper tincu. ¿Tincu? Sí. No sé, al principio me caía súper mal. Pero ahora que yo lo conozco mejor, me parece que es buena persona, sí. Un poco bruto, si es verdad. Pero súper, súper buen mozo. Cállate y bajala vos, que no quiero que te escuche esa gallina que se pone celoso. Cállate, cállate. Ay, pero mamá, pero por Dios. No le hagas caso a las leyes que dice el bienvenido si son puras tonteras. Además que yo no voy a dejar de decir lo que me gusta de un hombre por mí una gallina. Eso es ridículo, mamita. ¿Y que te gusta el bienvenido? ¿Sí? A lo mejor sí. Tal vez tú. Lleva más. Buscar más ropa. Ángelo. 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 Ángelo, ¿qué te pasó? No, por favor, contéstame. No entero. Pero, 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 devolvámonos. A ver si me lo eché. ¿Por qué te lo he echado si no le pegaste ni tan fuerte uno ya? ¿Creí? Porque yo asesino no he sido nunca más. Ya, ya, deja de llorar. ¿Quién te salvó? Bopo. Ya, vos. Si no hubiese llegado yo, no la contáis. ¿Quiere tu súper piruja? Bopo. ¿Ah? ¿Quién te salvó? Bopo. Ya, vámonos. Simón. Ese auto... Ay, a ver si me ha llegado. Mi amor, mi amor, yo pensé que nunca más te iba a ver. Hermana, hermana, hermana. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Estaba muerto, andaba de abajo.